350 kilómetros de pavimento entre San Roque, en el Cesar y Cuastecitas, en la Guajira, se construirán por un valor de 370.549 millones de pesos a través de una alianza público-privada, conocida como APP, anunció desde Pensilvania, en Caldas, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, tras la realización de un Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Este corredor, que tendrá una longitud de 350.3 kilómetros, se realizará con una inversión de 370.549 millones de pesos. Igualmente prevé la construcción de 5.6 kilómetros de doble calzada, señaló el vicepresidente Vargas Lleras. Esta autopista, que mejorará la conectividad entre los departamentos de Cesar y Guajira, conectará a Cuastecitas, Ato Nuevo, San Juan del Cesar, El Molino, La Paz, Valle Dupar, Pecerril con San Roque. En la construcción de este trayecto, van a ser empleadas alrededor de 1.400 personas durante los cuatro años que se estiman para el desarrollo del proyecto, resaltó Vargas Lleras al destacar que la vía dinamizará la economía local y regional. Entre las obras previstas está la construcción de una nueva vía de Valle Dupar a San Diego para facilitar la salida hacia Bogotá.